¿Qué no son de aquí? ¿Cómo lo están pasando? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Pues le damos gracias a Dios antes que todo por la oportunidad y por ese amor y por ese cariño que ustedes nos brindan fuera de Puerto Rico. Si hay puertorriqueños aquí de la fiesta aquí también, a ustedes también los queremos y los amamos y gracias por el trabajo que hacen. De verdad que estamos bien contentos porque hoy después del año pasado, que fue muy bien hoy también pues a Salsón le fue muy bien y para mí pues siempre es una bendición poder estar aquí con ellos, contar conmigo, este es el tercer año que estoy y de verdad que ha sido un viaje brutal. Así que a todos ustedes que están en los diferentes países aquí gracias por estar con nosotros, gracias por ese cariño, por ese amor que siempre nos brindan cuando tenemos la oportunidad de estar con ustedes. De verdad que los queremos mucho y para ustedes ustedes son muy valiosos para nosotros. no solamente por el trabajo que hacen, sino por el cariño y el amor que le ponen al trabajo. y quiero que sepan que nosotros vamos a todos estos países, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Costa Rica, Chile, esos países lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, representando a Puerto Rico y representando la música más brutal del mundo, que se llama la salsa. Ahora me voy a sentar. Ahora me voy a sentar. Cuéntenme, ¿me vas a hacer algunos productos o algo? Ven mi amor, ayúdame. Por favor, como les he dicho, preguntas, cuerdas y concisas, ¿está bien? Ok, vamos a empezar para aquí. Imagen, JC, de Los Ángeles, California. JC de Los Ángeles. Oye, a ti terminó la semana pasada, bro. Sí, con eso de la salsa en los ángeles. Y gracias por apoyar, tú sabes, Ewan Rivera que está aquí ahora, pero no va a llegar. Sí, no, 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 está bien, hablé con Ewan esta mañana. De parte de mí, tú sabes, eso es fanático tuyo de los tiempos del Army. Yo tengo unos 17, y uno de los primer artistas fue Ismael Miranda. O sea, y yo jamás, nunca yo pensaba que te iba a conocer. Pues yo te agradezco los ángeles. Brainways, ¿qué es lo que hay de nuevo? De producciones, mira algo, chévere. Bueno, ahora tengo, ahora sale un disco medio nuevo que grabé en Colombia en vivo. Un blog que hicimos allá en Medellín con Diego Valén. Y sale ahora para fines de agosto, espero que ya esté listo para fines de agosto. Que se llama Ismael Miranda, The Last of Us. Y es un trabajo que hicimos que es, son 12 DVDs, 12 temas en DVD y 12 temas en CD. Y por dentro llevo un libro muy interesante de mi trayectoria. Así que yo espero que lo podamos sacar para fines de agosto. Y yo sé que va a ser de la grado de todos ustedes. Bueno, un aplauso a Larry Horro. ¡Bravo! ¡Vamos a ver, vamos a ver! Espérate, vamos a ver, déjame que el Eric, déjame que el Eric hable primero. Bueno, saludo a todos aquí en Ponce y a todos los periodistas de la ISA Team. Y yo quiero, diré la gracia para Ismael, para José Nelson y la emisora para traerme de nuevo. Porque yo no trabajo gratis todavía. Pero un favor, José suena la música muy buena en la aire, es muy importante para la salsa y para la historia de Ismael y yo. Tengo una historia tú y yo. Tengo una historia bastante, no vas a decir nada. Y no hablo sucio, ¿eh? En inglés, cuando yo soy joven, él y yo son dos bandidos de la salsa. Y gracias a todos, ahora yo tengo un matrimonio con una cagüeña, con mi esposa. ¡María! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! So, it's a pleasure to play here with you, especially with Ildeto and all the great...